Se aprueba el artículo 3 y con él se aprueba la ley que declara el 17 de junio Día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras por Cuenta Propia de Nicaragua. Se declara 17 de junio de cada año Día Nacional de los Trabajadores por Cuenta Propia en reconocimiento del aporte socioeconómico, político, cultural y versatilidad en su trabajo que contribuye a la dinamización de la economía nacional. Que este sector tiene un fuerte peso en la economía y su dinamización. El trabajo por cuenta propia representa un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto. La denominación de trabajadores por cuenta propia como un concepto político, ideológico y de justicia por medio de orden presidencial se ha prohibido el desalojo de los lugares públicos más bien se ha venido restituyendo el derecho, creando condiciones dignas de trabajo como tiangues, parques y plazas de feria. La organización formal como gremio de los trabajadores por cuenta propia tiene su origen en la lucha y la resistencia que presentaron los vendedores y las vendedoras de los semáforos frente a los actos de violencia y desalojo de sus espacios de trabajo que experimentaron durante los gobiernos neoliberales. Los parlamentarios recordaron la discriminación que sufrieron los trabajadores por cuenta propia bajo los gobiernos neoliberales. Se está dando un paso muy importante en el reconocimiento al trabajo que dan este gran sector de trabajadores que el neoliberalismo los llamó informales y que hoy son los que sostienen la economía de nuestro país. Trabajadores por cuenta propia son todos aquellos trabajadores del campo y la ciudad campesinos, artesanos, profesionales, técnicos que cada día llevan el sustento a sus familias ofreciendo sus servicios. Camilo Calero, lo que se vive. Camilo Calero, lo que se vive.